Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia. Voy a enseñarles a hacer esta delicia de menú, pícolas de pollo y pasta para papá, jugando con la P. Para celebrar, creé esta receta, deliciosa para que ustedes la disfruten, con un postre y un acompañamiento de ensalada, que ya les muestro cómo se hace. Vamos a hacer hoy pícolas de pasta, pícolas de pollo con pasta para papá. Jugamos con la P, creamos esta receta maravillosa, que bueno. Las tres P's, María Clara. ¿Qué pasó? Las tres P's, para papá, pasta y pícolas. Increíble. Y pollo. Y pollo, María Clara. Y por el marketing. Sí, exacto, no. Ahí tenía que ser sonora, sonora, sonero como el amor que tenemos por nuestros papás. El mío está en el cielo desde enero, pero bueno, siempre acompañándome porque por él cocino yo. Con él cocinaba cuando yo estaba niña y bueno, nos vamos de una con las pícolas. Las pícolas son albóndigas, primero que todo, para que lo tengan claro. Las pícolas, obviamente, tienen una preparación especial, entonces les voy a decir qué alistamos. Lo primero que les quiero decir es que tenemos acá 500 gramos de pasta, muéstralos, mira, 500 gramos de pasta, una cebolla cabezona picada. Aquí tenemos una mezcla de romero, pimentón verde y pimentón rojo y ya. Eso se ve delicioso. Sí, eso es todo lo que le da sabor. Aquí tenemos la sal, la mantequilla, aquí tenemos pimienta molida, aquí tenemos ajo y aquí tenemos, Andrés, dame una mano que se me acaba de olvidar, la pepita que uno usa en pastelería. ¿Cómo? Ah, no. No, no, no. Espérame, que es una pepita que uno raya. Ay, cómo se me va a olvidar. Una manga. No, 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 esta, este polvito, este polvito. Ah, ok. Bueno, yo ahorita me acuerdo, yo ya les digo y les repaso, pero además de eso, aquí tengo, no es moscada, gracias, Juan. No es moscada, no es moscada, no es moscada, por supuesto. Y aquí tenemos leche, aquí tenemos crema de leche, aquí tenemos tres tazas de leche, y aquí tenemos media taza de leche. La puse media, de crema de leche, perdón, de crema de leche, puse media, no vamos a usar la media, pero vamos a ir mirando cuando la vamos poniendo. Aquí tengo todos mis implementos, pero Andrés, yo lo que voy a hacer es que voy a poner ya la pasta en la olla, yo tengo en mi estufa de atrás. Esto es todo un reto para mí, les cuento que esto es un reto para mí, porque yo siempre cocino una sola cocina. Hoy tengo todo un menú, entonces ha sido bien importante, pero bueno, aquí tengo la olla. ¿Qué de concreto de cocinar pasta? Pues obviamente la tenemos, la dejamos allí, cocinar pasta hemos cocinado todos. Pero hay un secreto que yo tengo con esto, y que todo el mundo conoce, digamos por lo menos quienes cocinan con mucha frecuencia la pasta. Y es que cuando uno va a cocinar pasta, pone el agua salada. ¿Para qué? Para que la pasta coja la sal, y no haya necesidad después de ponerle tanta sal a la salsa. ¿Verdad Andrés? ¿Tú crees chef? Totalmente de acuerdo. Eso es lo único que hay que hacer con la pasta, es ponerle buena sal en el agua, dejar que hierva ocho minuticos y ya está. No es nada más. Entonces aquí vamos a dejarla así como un ratico mientras preparamos la salsa bechamel, que es la base de esta preparación. Lo primero que les quiero decir es que ustedes mezclan, vamos a poner esto a un ladito acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que a este pollo le vamos a poner esto, cocinamos con las manos. Le ponemos el pétalo. Señor. Te hago una pregunta María Clara, ¿ese pollo tú qué hiciste con él, lo moliste para hacer las albóndigas? Uy, me parece que es la pregunta del siglo Andrés, porque ha sido todo un reto, y yo quiero enviarles una frase hoy, a mí me encanta como darle ánimo a la gente, eso a mí me gusta mucho, y resulta que el pollo venía como no lo necesitábamos. Ese es un tip importantísimo, cuando vamos a hacer albóndigas, es mejor que vamos a la carnicería, o cuando la vamos a comprar, nos demos cuenta que el pollo, o la carne, o de lo que sea, tenga solo un paso por la moledora, por el molino. ¿Por qué? Porque si no, acércate Juan, por favor, nos pasa lo que nos pasó con esta, miren esto, ¿sí? Ok. Parece puré. Entonces, en ese orden de ideas, las cosas se nos complican, pero yo tengo una solución, entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos, mezclamos esta, esta, esta carne de pollo, que no es adecuada, pero bueno, la frase que les quiero decir, es que las cometas se elevan en contra del viento, y no con él a favor, eso tiene que grabarse. Y hay cosas que en la cocina tienen solución. A esto, también le ponemos un poquito de sal, ¿cierto? Ajá. Somos suficientes, le ponemos la cebolla, eso, bueno, aquí tenemos un poquito, ah no, la no es moscada, mentira, no es para esto. Tenemos el ajo, el ajo tenemos que ponerlo, un segundo de Juan, aquí tenemos la pimienta, esto tiene un poquito de pimienta, la tenemos molida, si ustedes la tienen, pues para hacer así, con el moledor, pues perfecto, y la mezcla. Mira, esto es, en términos de albóndigas, un desastre. No, pero mira, esto se ve súper provocativo. No, se ve muy bien, y ¿sabes qué? Uno tiene que encontrarle solución a las cosas. Y si no está algo en la cocina, carbonizado, o si no está resbalado, o algo por el estilo, pues digamos que casi siempre las cosas tienen solución, como todo en la vida. Mira, lo que puede hacer uno es meterlas un ratito a la nevera antes, para que pongan un poquito de fuerza. Esto acá, acá, que tenemos, yo me armé de estas dos cucharitas. Yo voy a sacar un platico, déjame sacar un platico, voy a sacar un platico para mostrarlo. ¿Pongan las albóndigas con las dos cucharas? Sí, vamos a hacer, como hace uno con el helado y con el postre, pero entonces, les voy a mostrar una sola para no quedarnos en esto. Pero, aquí, cogemos, las albóndigas son pequeñas, pícolas son pequeñas en italiano. La pasta es la alimentación más popular en el mundo, de lo más popular. Entonces, por eso dije yo, pues algo que nos salga bien, económico, delicioso, y le hacemos una variación. Entonces, aquí se los voy a hacer muy despacio. Ustedes cogen la cucharita y hacen esto, y después vuelven y la pasan con esto, y después vuelven así. Y ven, queda como un bollito ovalado. Lo que hacen es que lo paran, y ella con su peso se vuelve redondita. Entonces, aquí tenemos las albóndigas, ya formadas como les conté. Esto lo vamos a hacer a un lado. Yo tengo las albóndigas listas, pero las voy a sacar y les voy a decir. Las tengo hace una hora en el congelador. No las dejen congelar del todo, porque la cocción en la salsa bechamel se dificulta, y es una salsa que es espesa. Entonces, lo que hacemos es que se enfríen, que cojan un poquito de consistencia, que es lo que ya deben tener a estas alturas, y luego las ponemos en la salsa bechamel. Bueno. Entonces, dicho esto... Perdón. O sea, que para que me cuentes y nos cuentes un poquito la receta. O sea, que vas a coger las pícolas, ¿cierto? Sí. Y las vas a poner en alguna salsa, en la salsa bechamel. Sí. Voy a traerlas del congelador y las vuelvo a llevar para mostrárselas. Dame un segundo, para que vean qué fue lo que hice con eso que yo les enseñé a hacer. Perfecto. Buenísimo. Bueno, aquí están. Acércate, Juan, por favor. Aquí están. Sí, están hace una hora en el congelador. Si las tocamos, están duritas. Despeguemos una. Es que están... Claro, tenemos una asistencia. Tiene más consistencia. Miren. Claro que sí. Entonces, ahí está. Yo las vuelvo a llevar, porque si no se me desbaratan. Y nos vamos a demorar una gotica en volver a usarla, en ir a usarla. Entonces... Espera. Bueno. Bueno, mientras... Ahí ven, yo voy a revolver la pasta. Dame un momento. Ok. Porque tengo que hundirla toda. Miren, hay un mito, Andrés, y tú me dirás, con el tema de que entonces hay que ponerles aceite para que no se peguen. Yo no les pongo. Aquí se me pegaron un poquito arriba porque las dejé mucho tiempo afuera mientras estaba dejando instrucción. Esas que se asomaron una gota. Pero aquí está. Están todavía duras. A mí los ocho minutos no me dan mucho. Pero bueno. Bueno, aquí... No, yo pienso que realmente el tema de echarle el aceite no tiene sentido. Eso lo aprendí hace un tiempo también. Y no, definitivamente no tiene sentido porque no deja que las pastas se... Como que cojan el sabor, ¿no? Como que les crea una capita que al final del día le aleja el sabor. Entonces, pues, no tiene sentido. La pasta que estamos haciendo es un fettuccine, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, señor. Ay, te olvidé decir, Liz. Sí, sí, sí. El fettuccine es una pasta plana que me encanta la que me mandaron porque es delgadita. Ahora la volvemos a ver. Lo pueden hacer con espagueti. Lo pueden hacer, si quieren, con pasta corta. O sea, eso no tiene tanto problema. No hay ningún problema. Bueno. Eso. Y no hay... Te voy a preguntar. ¿Y qué le pones tú, María Clara, a la salsa bechamel para preparar? Bueno, entonces aquí voy a ponerles... Voy a repetirles los ingredientes. Buenísimo. Voy a poner esto acá. Listo. Entonces, para la salsa bechamel tenemos tres... Esto es para cinco personas, ¿no? Entonces, tenemos tres tazas de leche. Tenemos 75 gramos aproximadamente de mantequilla. Para que sepan qué es, esas barritas delgaditas que nos venden en las tiendas o en los supermercados, la mitad de esas. Esas barritas pesan 125 gramos y corresponderían como a una taza de aceite. Entonces, esta es media barrita, que son casi 75 gramos para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Tú qué leche le pusiste? ¿Entera o las cosas nos están preguntando? Le puse entera. No, le puse entera porque esta es una dieta, es un plato para que se olviden un día de la dieta y lo hagan rico, completo, súper chévere y no pasa nada. Un día. Bien. Perfecto. Entonces, les voy a recordar, Andrés, ya que tú has contado eso tan importante, que tenemos aquí tres tazas de leche. Aquí tenemos media de crema de leche, que también es de la marca de ustedes. Es media del pomado. Buenísimo. Sí, exacto. Aquí tenemos los 75 gramos de mantequilla que les conté de barrita. Aquí tenemos la nuez moscada, que es una pizca. Lo que cogemos, la sal y vamos a hacer, aquí tenemos la harina. Si ya le tengo mis cucharas viejitas que me encantan, si te parece, vamos a arrancar con la salsa bechamel. Que lo que hacemos es, lo primero es, vamos a poner, yo prendí aquí, yo tengo una estufa de inducción, que es como lo más fácil. Entonces, vamos a poner acá la mantequilla y miren, como ya está casi listo acá, voy a enseñarles a ustedes la medida de la harina. Entonces, más o menos lo que da este peso de 75 gramos son cuatro cucharadas, pero miren las cucharadas. Si no tienen cucharas medidoras, miren el alto, no tan rebosada, no tan bajita, aquí nos cucharas viejitas que son así bien cóncavas. Esto es, entonces, ponen una, la ponen así, ojalá la tamicen antes, yo no alcancé a tamizar porque como vieron, Miriam salió corriendo y me trajo la harina. Tenemos así, dos, tres y cuatro. Listo. Ok, no son cucharadas, no son cucharadas, sino cucharadas normales. Exacto. Tenemos, yo tengo en medio el fuego, ¿para qué? Para que se mezcle bien la harina con la mantequilla y entonces se pueda cocinar un poquito, no se hagan grumos, que por esa razón también se tamiza o se cuela. Y aquí vemos cómo va cogiendo cuerpo. Claro, como la harina espesa tanto, entonces vamos a comenzar con las tres tazas de leche y a ponerle un poquito para temperar la leche. Ok. Y que, miren, comienza y empezamos a mezclar y aquí empieza muy rápidamente, esto es pesarte. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, ahí temperamos. Sí, exacto. Yo la tengo, ok. Vamos aquí, rápidamente, mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y siempre tener en cuenta que uno puede cometer errores en la cocina, ¿no? Yo creo que eso no es un tema de que uno tiene que pensar solamente, no, es que me tiene que quedar perfecto, me tiene que quedar igual. Mira que a nosotros nos ha pasado algo muy bonito y es que cuando hemos hecho los live con nuestros seguidores, obviamente, de Pomar, ellos nos empiezan a mandar las fotos y me empiezan a mandar las fotos de cómo les quedó la receta que nosotros preparamos y yo me pongo súper contento de ver diferentes lugares en Colombia donde preparan la receta, les quedan muchos igual, a veces se ven hasta más bonitas, otras veces no tan bonitas, pero me parece súper bonito de verdad que se tomen el tiempo de cocinar con nosotros y obviamente aprovecharse para aprender un montón de cocina como estamos aprendiendo hace un mes desde Pomar. Claro que sí, eso es importantísimo. Y mira, acabamos de poner con Juan esta jarrita que ustedes ven, la crema de leche, la media casa, la pusimos. Esa la usamos, Andrés, como sabes, para darle un poquito más de cuerpo. La salsa bechamel no lleva la crema de leche, pero a mí me encanta, o digamos la receta original, pero esta variación es importante porque le da más cuerpo, sabor, espesor, y eso sí que es interesante en un plato para que sepa más rico. A mí me encanta ponerle crema de leche a la bechamel, me encanta ponerle porque siento que le da como esa consistencia que muchas veces le falta a la bechamel, ¿no? Sí, exacto, exacto. Aquí la tenemos hirviendo, yo creo que dejémosla espesar un poquito, un poquito. Ya me voy a traer ahorita, quiero mirar la pasta. A ver cómo está bien, Juan Esteban. Desde allá, por favor. Aquí estamos mirando, mírenla. Ya la tenemos. A mí me encanta esto. Vamos a mirar. Ustedes... No, está un poquito dura todavía. No hagan eso. Yo estoy... Eso con cuidadito, cortan con una cucharita, lo que sea. O sea, tenemos las pícolas congeladas por ese pollo. Si a usted le llega el pollo así, ya saben. Entonces, lo que hacemos es que las desprendemos, ¿cierto? Un poquito pegadas. Bueno, yo un poquito. Venga, yo me ayudo con algo, con esto, porque se nos pueden desbaratar. Está... Eso, acuérdense, un solo paso por el moledor, por el molino. Mira que me encantó ese tipo, María, que le diste a la gente de hacer las albóndigas con la cucharita. Realmente creo que son ese tipo de tips que el consumidor de pomar y de cocina con gracia necesita, ¿sabes? Porque son cosas muy sencillas. Muchas veces las personas se complican mucho haciéndolas albóndigas, tratando de darles una forma. Y mira que ahí tú les estás dando un tip súper interesante y súper fácil. Lo único que hay que tener es dos cucharitas. Viejas, nuevas, de lo que quieran. No importa el material. Lo importante es que las tengan. Y simplemente hagan esa mezcla así. Está perfecto ese tipo. Claro. Y hay otra cosa, Andrés. Y es que si no pueden hacer las bolitas, les queda muy difícil o alguna cosa, pongan el pollo así y lo desbaratan. Que ahora lo vamos a ver con la otra salsa. Y les queda también delicioso. Les quedan pícolas, pícolas. Pícolas. Pero bueno. Sí. Entonces, bueno, vamos a ponerlas de una vez. Y las dejamos cocinando. Yo las paso para la otra estufa. Miren, ustedes ponen sus pícolas. Las ponen separaditas. Eso sí, intenten que la distancia sea la prudente. ¿Por qué? Porque no las podemos mover mucho al comienzo. Entonces, inclusive, le bajo un poco acá. Tienen que ponerlas a fuego muy bajito, por favor. Muy bajito. Entonces, para que no se nos vaya a secar la salsa y para que se cocinen, ¿no? Y ahí, literal, nosotros, como ahorita con esta época de lo que nos está pasando, y mantener el distanciamiento con las albóndigas. Sí, ellas también. No a dos metros, pero sí a dos centímetros. Exactamente. Guardando proporciones, hay que distanciarlas. Distanciarlas, exactamente. Exacto. Así es. Así hay que hacerlo. Yo hice veinticinco albóndigas. Considero que estas pequeñas se encogen un poquito y las son como suficientes, digamos, para cada persona. Cinco de estas. Si quieren más, pues perfecto. ¿Cuánto tiempo las ponen, María Clara? Más o menos unos veinte minutos. Pero estén revisando. Digamos que ahorita como a los diez miramos, y ellas intentan pegarse al fondo con cuidadito con la cuchara, las van moviendo. Y yo quiero que veamos acá, porque... Vendremos aquí eso. Aquí está nuestra... No, todavía no pueden cortar esa crema de leche, que quede delicia. ¡Ah, sí! Total. Las pícolas están ahí, las que hicimos ahorita. Mírenla. Lo que yo les decía es que se pegan un poquito. Entonces, con mucho cuidado, les pegamos debajo. Y ellas ya se van despegando. Entonces, ya las podemos mover. ¿Sí ves? Mira. A mí me encanta la preparación de fuego bajo, porque no deja primero que se nos seque la bichamel, y se cocina súper bien absolutamente todo. ¡Qué rico se ve! No se arrebata la comida. Es que ese es un tema que cuando uno no sabe cocinar... Bueno, mira, aquí las podemos mover. Creo que vamos a usar estas divinamente. Y no vamos a necesitar las que tenía... No, pero esas otras también las podemos... No, pero las otras les voy a mostrar para el ejemplo famoso que les dije. Pero miren, ahí están cocinándose divinas. Divinas las seguimos dejando, como tú dices, Andrés. Ajá. Listo, las volvemos a tapar. Espérame. Mírenla. Entonces, aquí lo que cuidamos, por lo delicadas las albóndigas, es que no se nos vayan a romper. Porque ya están. Ya están. Ya están. Pues duramos tanto tiempo que se cocina. Yo preparé, y por favor, miren esto. Esto es una ensalada. Facilísimo. Lechuga morada, tomatitos cherry. Yo la puse pequeña para dejarla al lado, porque siempre es mejor que la gente coja lo que quiere. Entonces, yo la puse aquí pequeña. Obviamente, ustedes lo hacen de acuerdo con el número de personas que van a cenar con ustedes o almorzar. Entonces, aquí está esta. ¿Qué preparé para eso? Miren, como tenemos el balsámico ya en el postre, entonces, una mezcla ganadora siempre, facilísima es, un poquito de juguito de limón. No, pero primero echamos el aceite. Perdón. Primero ponemos el aceitico, que es aceite de oliva extra virgen. Me gusta a mí. Un poquito, porque acuérdense que el aceite de oliva de todas maneras es grasa. Buena, pero es grasa. Y un poquitico de juguito de limón. Le ponemos salecita. Te la puse yo por acá. Un poquitico de salecita. La mezclan y queda listo. Parten los tomatitos cherry por la mitad. Y eso es todo. Además, porque necesitan una ensalada fresca y suave, Andrés, para una cosa que es un poco pesada, como la salsa de chabuel. Voy a escurrirlos. Lo que pasa es que no les voy a mostrar cómo lo escurro allá. Pero esto es perfectamente una porción. Ya les muestro. Entonces, voy a escurrirla y ya enseguida la emplatamos. Bueno, mira, aquí tenemos. Yo puse una y media, más o menos. Ok. Porque la pasta es llenadora. Como dice mi esposo, es bastantona. Entonces, no necesitamos tanta, tanta. Y estamos consumiendo una buena cantidad de grasa y demás. Entonces, ahí tenemos la pasta que está lista a la temperatura perfecta. Aquí quiero que cerques, Juan, por favor. Porque esta es la salsa que yo preparé antes. Está un poquito más fría. Y tiene las albóndigas. Pero también, mírenlas. Mírenlas acá. Las pícolas, que es de lo que estamos hablando hoy. Esas no las inventamos Andrés y yo. Entonces, las pícolas. Y si se les desbarata el pollo, las pícolas se les desbaratan. No se preocupen. Póngalas así, no interesa. ¿Qué hacemos? Ay, el sabor es lo más importante de toda la preparación que tienes detrás. Sí, señor. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner esto. Primero ponemos un poquito de salsa con unas pícolas por acá, ¿cierto? Una buena salsita, pero una buena salsita. No, eso se ve muy rico. No, esto queda espectacular. Y no pongan esto como en sopa ganada, la pobre pasta. No. No, no, no. Pónganle apenas suficiente. Y entonces, ponemos una de estas tostadas encima, que es lo que yo les quería mostrar. Y le ponemos, buscamos una pícola bien bonita. Entonces, aquí yo tengo un romerito, porque acuérdense que tenía un poquito de romero. Vamos a ponerle este que está divino acá. Este romerito. Aquí. Así. Y se les ve hermoso. Esto es un plato. Lindo. Lindo. Aquí está. Esos platos están divinos, María Clara. Sí. Yo es que, claro, tengo individuales de todos. Miren, si no tienen esta porta con que ustedes sirvan con amor y lindo, está perfecto. Así que no pasa nada. Bueno, aquí tenemos. Voy a dejar esto. Por acá. Bueno, aquí tenemos el menú completo. Y lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Entonces. Es una necesidad de pedir, María. Que hagamos una pequeña descripción para todos los que se han conectado un poquito tarde. Los que no han alcanzado. Los que se salieron en algún momento. Bueno. María Clara nos va a contar todo el resumen de toda la receta. Y me puedes hacer una pregunta en cualquier momento. A ver si yo estuve juicioso y paso el quiz. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno, mira. Entonces. Vamos a hablar de las pícolas de pollo en pasta para papá. Que esa es la receta que hemos creado para usted. Celebren con sus papás. Entonces. ¿Qué hicimos? Una salsa bechamel de base. Que tiene un roux de mantequilla y harina en la misma cantidad. Es decir. Unos 75 gramos de mantequilla que se derriten. Se mezclan con la harina. Se les pone. Al final utilizamos dos tazas y media de leche. Con media de crema de leche. Para darle más cuerpo. Y en esa salsa. En esa salsa cocinamos las pícolas que son hamburguesas. Perdón. Albóndigas. Albóndigas de pollo. De pollo molido. Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Sí, señor. Este plato es suficiente como está. Lo acompañamos con una ensalada. Muy fácil. De lechuga verde. Crespa. De lechuga morada crespa. Y de unos tomaticos cherry partidos por la mitad. Con limón, sal y aceite de oliva. Muy sencilla. Para que este plato que es un poquito pesado. Tenga algo suave. Y el póster que no puede faltar. Porque es el éxito también de las recetas. Es de unas fresas cocinadas en una copa de vino tinto. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Un tercio de taza de azúcar. Y congelamos yogur de ron con pasas y yogur de coco. Aquí tenemos el de coco. Aquí tenemos el de ron con pasas. Queda espectacular. Y bueno, esto van a hacer felices a sus papás. Van a quedar ustedes muy bien. Y van a quedar ustedes también muy felices. Así que esto no les sale tan costoso. Esto amerita la ocasión. Y ustedes, por supuesto, que van a quedar, mejor dicho, divinamente, Andrés. Así que... Divinamente. Me encanta ese término. Oye, María Clara, solo dos cosas. Ya para terminar y dejarte ir a comer para que no se te enfríe eso. Lo primero es aclarar. Obviamente el pollo se muele crudo. Respondo la pregunta. Y la segunda que preguntan es... Pues me imagino que lo que haces es moler pechuga, ¿no? Sí, la pechuga es molida. Y perdón, sí se me pasó. La pechuga se muele y se mezcla con un ajo, con un pimentón rojo y uno verde medianitos. Se muelen muy bien. Y con una cebolla cabezona blanca. Eso es todo. Le ponen salesita, pimienta y ya. ¿Señor? Exactamente. No, estaba diciendo que no se te enfríe eso. Salesita y pimienta encima. Luego se mezcla todo con las albóndigas. Y luego a fuego bajo, cuando ya están la salsita, digamos que preparada, lo mandan. Lo dejan unos 20 minutitos a fuego bajo para que la salsa no coja mucha fuerza. O sea, no se vaya a secar. Y se consinen perfectamente las albóndigas. Bueno, María Clara. Sí, quería decirles un segundo. El día de decirles que en la salsa bechamel echan una pizca de nuez moscada, que se me olvidó. Que si no la tienen, pues no pasa nada. Pero es parte de la receta. Ahí está todo listo. Oye, María Clara, pues primero que todo en nombre de Pomar y de, digamos que yo que soy el encargado de toda la parte de la cocina, de todas estas improvisaciones que estamos haciendo, agradecerte por haber estado con nosotros. Es un gusto de verdad para, yo creo que no solo para mí, para la gente de Pomar y para todos los seguidores de Pomar y obviamente de Cocina con Gracia. Un placer estar contigo disfrutando de este buen momento, en hacer una súper buena antelación para celebrar el Día del Padre. Darte las gracias por la forma en que explicas, porque creo que es súper didáctico. Tienes una gracia que no sé si gracias por tu amigo o realmente es tu actitud más grande. Y nada, decirte que yo creo que lo más importante es preparar las cosas con amor. Y así es Pomar literal, o sea, Pomar como que su marca y su claim es productos hechos con amor. Y yo creo que tú eres, yo creo que ya parte de esto y realmente quedo encantado. Prometo que voy a hacer esta receta entera y te voy a mandar la fotito y el video. Y mil y mil gracias de nuevo, María Clara, por haber estado con nosotros. Y bueno, para todos nuestros seguidores que disfruten esta receta, que no se vayan a quedar sin hacerlas y que obviamente para el Día del Padre celebren con él y le hagan una súper, 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 digamos que comida y preparación, porque creo que se lo merece. Mil gracias, María Clara. Claro que sí. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que delicioso. Les recomiendo mucho. Queda buenísimo. La leche increíble, la crema de leche también. Es decir, que quedamos súper bien. Espero que les guste. Sé que les gustan y van a quedar supremamente bien. Pónganle mucho amor, como dice Andrés. Y bueno, la vida comienza cuando uno quiere. Que es mi frase, síganme en arroba cocina con gracia oficial. Y en YouTube me encuentran en Cocina con Gracia. Vamos a poner esta receta. Y les mando un abrazo virtual enorme. Andrés, muchas gracias. Gracias aquí del ratón. Y bueno, disfruten. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video